este coche ya trae todo el equipo montado que fue lo que pasó que a nuestro cliente no le gusta como se oye dice de hecho nos comenta se oye tan feo que en verdad tuve que desconectarlo aquí tenemos el cable de corriente principal esto es un calibre 4 este cable es un calibre 4 que es el que utilizaron para mandar directamente a la batería de aquí para acá pues alguien inteligentemente se le ocurrió convertirlo en un calibre 8 esto que ves aquí este cable rojo es el que viene directamente de la batería de hecho ni he quitado esta para que tú veas que por ahí pasa el cable ahí viene cable hard en talibre 8 sale por acá y lo mandaron directamente al amplificador pero tú podrás decir ok y este cable divilín que se ve ahí de que es ok este cable es el que sale para el otro amplificador del otro lado tenemos un amplificador jl jds 404 y quiero que veas sus marranadas no le pusieron un blog de distribución así que agarraron unieron los dos cables qué tal amigos puedes ahora sí ya quedó completamente terminada toda la parte de la reinstalación del onyx modelo 2023 de nuestro amigo ernesto te recuerdo que este auto ya trae una instalación por la traía de pésima calidad con pésimo cableado y se escuchaba bastante bastante mal ya quedó corregida toda la parte de instalación ahorita lo que te voy a enseñar en esta última parte del vídeo antes de pasar a un demo va a ser toda la parte de instalación sí para que tú veas y compares lo que traía con lo que tenemos actualmente pues bien empezando por aquí este es mi cable que va a parar directamente hacia la alimentación de los equipos es mi cable principal es cable 100% cobre libre de oxígeno de excelente calidad aquí tenemos un portafusible se le quitó el portafusible sencillo que traía y se le puso este portafusible este portafusible si tú te das cuenta es un portafusible 100% en cobre así como mi terminal que va a parar directamente la batería estamos hablando de una terminal 100% en cobre esto que tengo de este lado era todo lo que traía este que tú ves aquí era mi cable que me estaba alimentando los dos amplificadores el jl y el acoustic de hecho puedes ver como por ser un calibre tan delgado se estaba quemando un calibre tan delgado de mala calidad porque era aluminio y pues bien así ya quedó toda esta manguera negra que ves lo vuelvo a repetir no es una manguera estética es poliflex esto es un anti flama en dado caso de que este cable que es el más delicado por así llamarlo llegue a pasar algo esto me evita cualquier tipo de accidente nunca nos ha sucedido pero siempre lo protegemos vale no hay que esperarnos a que no sucedan las cosas así que me voy a subir por la parte de acá para que tú veas toda la parte de la instalación muy bien me voy para acá te recuerdo un poquito en este auto estamos trabajando con mi unidad de agencia va de nuevo chevrolet onix modelo 2023 estos componentes que tú ves aquí ya los traía instalados cuál es el problema no traía bloc de distribución no traía el calibre adecuado de cables traía un cochinero por todos lados cosas que ciertamente le hizo una persona como te lo diré sin conocimiento o simplemente no es que no quiero entrar en especificaciones ok aquí tenemos el amplificador debajo es un amplificador de la marca acoustic aquí tienes ya su base de montaje que antes no traía tenemos mi cable calibre 12 100% un cobre que me está alimentando el subwoofer aquí ves mi cable de corriente este cable de corriente sale directamente desde mi blog de distribución aquí está mi blog de distribución el cual entra una señal que es la que viene directamente desde la batería si alimenta mi blog sale por medio de dos portafusibles esta señal va a parar a este amplificador al jl audio de cuatro canales esta otra señal va a parar a este amplificador su cable de tierra ya en el cable en el vídeo pasado puedes ver cómo traía la masa porque luego digo tierra y se molestan aquí puedes ver la masa y esa es la parte de la instalación cualquier cosa que llegase a suceder va a repercutir directamente en mis fusibles no en mi auto no en mis componentes si eso es muy importante poner fusibles son por seguridad así que no los olviden así que aquí puedes ver ya como quedó instalado el amplificador del bajo si todo el cableado es como te repetía 100% en cubre puedes ver también las terminales todo lleva a ferrules no tiene los cables hay todos de fuera como los traía y vamos a pasar al otro amplificador del jl audio este amplificador es un 400 a 4 este amplificador me está alimentando todo lo que es la parte de la voz sí así que aquí puedes ver igual del mismo modo cómo entra mi cable de corriente cómo entra mi cable de tierra remoto mis bocinas ya cubiertas bien estético bonito padre mis rc a 100% en cobre su base de montaje ya todo el equipo ya está instalado ya está trabajando al cien por ciento se me apagó la lamparita déjame ver si me puedo alumbrar con esta otra es que hay ahora les me hizo la luz ahí está ya con la otra lámpara así que aquí tienes los dos amplificadores ya todo quedó súper bien te recuerdo que esta es una instalación escalable todavía no nos metemos con la parte de las bocinas del tratamiento acústico de la insonorización le hace falta un epicentro todo eso va para la segunda parte ahorita lo que tú estás viendo fue la corrección de toda la instalación unas bases muy sólidas unas bases que me soporten hacer el trabajo hacia arriba sin tener que cambiar nada más eso te va a ayudar a ti como cliente aquí si quieres hacer algún tipo de cambio en cuanto a los componentes no tengas que decir ay tengo que cambiar ahora el cable por uno más grueso porque anteriormente planifique mi instalación con un cablecito calibre 8 y ahora le voy a poner dos amplificadores así que necesito un 4 se me explicó o sea todo esto ya está planeado solamente para que mi cliente vaya creciendo no para que vaya gastando más en cuanto a rehacer instalaciones ahorita ya terminamos toda la parte de ajuste toda la parte de calibración vamos a montar ya los asientos para que quede toda esta parte terminada y posteriormente hago el otro vídeo de demo para que tú veas qué tal quedó este auto pero pues ahí tienes toda la parte de instalación de principio a fin te recuerdo que nuestro canal de tiktok tengo muchos vídeos de este coche por si tienes dudas de cómo venía ahí hago vídeos cortos por si tienes dudas de cómo venía y quieres ver todo el proceso de instalación desde que se le sacaron las tripas del high low que traía por acá crack y todo ahí lo puedes ver vale así que mi nombre es rené cuídense mucho hasta luego